Grupo Cipse en cadena estatal Este es un corte informativo que se ha generado hasta este momento Le comento que se supervisaron los trabajos de ampliación de energía eléctrica y agua potable en la comisaría de Citiá en los cuales se destinaron más de 4 millones de pesos para la mejora de los servicios Escuchemos a Mauricio Vila, alcalde de Mérida En total 35 kilómetros entre ampliación de red de agua eléctrica y de agua potable en total son 26 millones de pesos que se han invertido solamente aquí en Citiá hemos hecho 5 de estos 35 kilómetros estamos hablando del 15% de lo que se ha hecho en todo el municipio la comisaría de Citiá es una de las que más está creciendo de las 47 que tenemos y bueno vamos a seguir durante este año con un esfuerzo similar para poder seguir manteniendo pues ahora sí que la demanda que existe de ampliación de red de agua potable que principalmente se está dando en las comisarias En otros temas le platico que vecinos de la calle 35 por 36 de la colonia Adolfo López Mateos solicitaron un semáforo para esta vialidad ya que aseguran que es un tramo demasiado transitado y muy peligroso Escuchemos a Manuel Echeverría, uno de los vecinos afectados Nosotros estamos solicitando que nos instalen un semáforo en la calle 35 por 36 y que nos pongan unos reductores de velocidad aquí en la 35 entre 32 y 34 porque son muy constantes los accidentes y son enormes congestionamientos viales Ante la actual temporada de vacaciones los accidentes en el hogar se hacen presentes por la falta de precauciones así lo aseguró Aarón Palomo, director de Protección Civil Estatal Primero que no los dejen solos, los papás que no los dejen solos a la menor edad porque puede ocurrir algún accidente, alguna emergencia y ellos no tienen tanta capacidad de decisión que no tengan las conexiones eléctricas, no estén peladas, no tengan un riesgo para ellos que los enchufes estén tapados Cambiando de temas le platico que concluye el 2016 con buenos resultados en materia de vivienda municipal en donde se invirtieron más de 150 millones de pesos en estas acciones Escuchemos a Cecilia Patrón, directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida Cerramos el 2016 con 2.200 acciones, estamos hablando de una inversión de más de 150 millones de pesos es una inversión única en vivienda en Mérida, nunca se había dado este antecedente se han entregado ya más de mil viviendas, ya están entregadas otro tanto están en proceso de construcción sabemos que el tema del ramo 33, el recurso del ramo 33 es un recurso muy transparentado Le comento que Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong llegó a Yucatán para compartir a los feligreses el mensaje de paz y amor desde el Vaticano y es que el día de hoy a las 7 de la noche en la iglesia de San Antonio de Padua realizará la celebración de la Eucaristía para hacer llegar a más personas el mensaje de Dios mañana ofrecerá la misa a las 7 de la noche en la iglesia del Campestre y por supuesto concluirá el miércoles a las 6 y media de la tarde en Pustunich, parroquia de Ticul esto con el fin de seguir recordando la celebración principal de esas fechas el cual es el nacimiento de Jesús Seguimos con más información y le platico que habrá incremento en el precio del transporte público esto se acordó a través de una sesión del Consejo Consultivo de Transporte según la información detallada, el alza será a partir del 31 de diciembre y por supuesto será de un peso, aunque los concesionarios estaban pidiendo dos así que tras negociaciones con los representantes del gobierno del estado dejaron el precio del pasaje en 8 pesos para adultos y el precio para estudiantes sería 3 pesos cabe mencionar que las nuevas tarifas aplicarán como ya comenté hasta el día 31 de diciembre En otros temas le platico que hoy es el último día para que las empresas que trabajan bajo el sistema de plataformas móviles se registren y es que según las reformas que se aprobaron a la ley de transporte en el congreso en meses pasados se estableció un plazo de 120 días para que dichas empresas que manejan bajo este sistema se registren ya que de no ser así, pues no podrán continuar trabajando en el estado En información nacional le platico que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México denunció un caso de detención ilegal de golpes y violaciones a la integridad de una persona en Veracruz por parte de Marinos y pidió a la Secretaría de Marina que represente ante la Fiscalía estos hechos El PRI no postulará a los candidatos que defrauden la confianza de los militantes y de la ciudadanía así lo afirmó su secretaria general Carolina Monroy La Comisión Reguladora de Energía emitió un acuerdo por el cual se establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel Le comento que el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, anunció que hoy da por terminado el convenio de colaboración que firmó con el gobierno estatal para implementar el mando único Hay suficiente gasolina para abastecer al país, pero se enfrentan algunos problemas en entrega de combustible Esto lo señaló el director general de Transformación Industrial de Pemex, Carlos Murrieta Le platico que esta mañana un automóvil terminó debajo de un autobús cuando este invadió el carril de la calle 60 en San José Teco 2 Vamos a la información climatológica Le platico que para hoy se espera cielo parcialmente nublado con 40% de probabilidades de lloviznas en el centro y sur del estado Las temperaturas serán cálidas, siendo las máximas de 34 grados y las mínimas de 17 Reporte Peninsular Me comunico hasta Chetumal con Jorge Meneses Hola, ¿qué tal amigos de SN Noticias? Es un placer saludarles y les traigo información muy interesante de lo que acontece aquí en la capital La Fiscalía General del Estado y la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de los diferentes municipios encabezaron la lista de demandas emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado En este sentido, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió un total de 20 recomendaciones a diversas autoridades hasta el cierre del año con fecha 19 de diciembre Harley Sosa Guillén, quien es presidente de la Comisión Estatal de los Derechos informó que se emitieron las siguientes recomendaciones 9 por detenciones, 4 por trato cruel y degradante, 3 por tortura y 3 por violaciones La Comisión de los Derechos Humanos también emitió una recomendación general a la Secretaría de Seguridad Pública y a los ayuntamientos de Felipe Carrió Puerto Harley Sosa Guillén precisó que todas las recomendaciones fueron aceptadas y solamente una se encuentra en espera de aceptación Ahora vamos a Cancún con Miguel Hernández Un saludo al auditorio de la península de Yucatán a través de Cips y Noticias Radio 100 por información Desde Cancún les comento que rompiendo récord de pasajeros el aeropuerto internacional de la ciudad despidió al número 21 millones con destino a Washington en Estados Unidos Robert Evans se convirtió en el pasajero número 21 millones en compañía de su familia y de autoridades de Azur Robert dice es la segunda ocasión que visita Cancún donde señala que es una experiencia de descanso y diversión Cancún como destino turístico y marca internacional sigue siendo el destino proferido por los turistas señalo asimismo bueno pues superando las cifras del año 2015 este aeropuerto operado por Azur sigue rompiendo récords de pasajeros y se espera que para los próximos días pueda llegar el pasajero 22 millones aquí al aeropuerto internacional de Cancún Hasta aquí la información que tenga usted una excelente noche se despide Alejandro Gómez nos escuchamos hasta el día de mañana que tenga usted una excelente noche a todos las dos a todos a todos lejos so la